En la ciudad de Sevilla, España, se encuentra el barrio de Triana, un lugar lleno de historia, belleza y mezclas de culturas. Triana se encuentra a orillas del río Guadalquivir, desde donde se pueden observar majestuosos atardeceres y la arquitectura del lugar. Ahí se encuentra el puente de Isabel II, mejor conocido como el puente de Triana, que es la plataforma de hierro más antigua en España. Bajo el cielo sevillano, las aguas del río Guadalquivir son escenario de variedad de prácticas acuáticas como kayak y polo, que le dan vida durante todo el año. A lo largo de varios kilómetros, es común encontrarse con personas ejercitándose o practicando tenis y frontón en altas paredes vestidas con grafitis. La vida nocturna en Triana es característica del lugar. Al esconderse el sol, las calles del barrio se llenan de turistas, locales y artistas callejeros que amenizan las veladas. Amo un besito, que se derriba a mi lado, como un caramelito. Quiero que ame un besito, ame un besito. Con la cara lavada y me quien pina, me quien pina, me quien pina. Niña de mi amor, que va a faltar, que va a faltar, que va a faltar. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.